Que a tu cariño llegue demasiado mal No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres ahí de quien yo quise enamorarme Y nada te puedo hacerte con quererte Y nada te puedo hacerte con quererte Perfectamente, sé que no necesito para ti Pero ¿qué puedo hacer? ¡Claro que quiero! Déjame vivir en la verdad Yo te quiero andar igual, sin condiciones Sin esperarte un día, tú me quieras como yo Consciente soy de amor De que tú nunca me querrás Tal vez mañana yo desvierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me desvierdes tú No ves que así yo estoy feliz Consciente soy de amor Que tú eres para mí No! ¡No!